El día de hoy todo el poder de tu gloria se verá reflejada en tu sonrisa. Así sencillamente al dormir el poder de tu luz perdurará en la mente de las personas para que cada día sus corazones puedan brillar. Hoy el poder de tu mirada refleja todo el bienestar que hay en tu corazón. Así sencillamente siendo de día muchos podrán soñar con regresar al encuentro con tu corazón y así sencillamente poder sentir felicidad en su vida. Así como desciende una lluvia de estrellas a la tierra, así el poder de la luz de tu corazón ha llegado para que cada día tu mirada refleje como una cascada a la intensidad que hay en tu alma. De tal forma que serás como un árbol frondoso para dar esperanza en la tierra. Desde tus pies comienza a llegar el brillo de las estrellas. Así cada día seren y tranquila el poder de tu mirada llegará a mi vida para poder entender que la escalera celestial con sus ángeles se ha expresado con todo su poder para traer bienestar a los corazones. Siendo de día muchos podrán soñar con el esplendor de tu mirada. Así a llegar la noche el poder de tu intensidad estará presente para permitir que todos los ángeles en la tierra puedan reinar con fortaleza de tal forma que el brillo de las estrellas podrás sentirse con su plenitud en los corazones. Muchos podrán sentir nostalgia al no poseer tu corazón. Pero sencillamente la mano bendecida de Dios al acercarse a ti podrás sentir el brillo de tu mirada de tal forma que siendo de día todos los ángeles llegarán a tu presencia para que puedas consolidar todo el poder de los tronos celestiales. El esplendor de la tierra ha llegado para que muchos sientan la inmensidad en sus corazones. De tal forma que siendo de día la grandeza de las montañas y las selvas se expresará en cada paso que tú realices en la tierra. Así descalza y serena tus huellas perdurarán como estrellas. Recuerden amigas y amigos este fue los poemas de Enrique estoy para apoyarlos de mi grupo de Facebook Pensamiento Dorado y mi grupo de Facebook Pensamiento Diamante muchas gracias, muchas bendiciones a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!